hola chicas como están mi nombre es santiago y si están viendo este vídeo es porque están interesadas en el programa pestañas pelo a pelo y volumen ruso pero no saben si realmente funciona si vale la pena si es bueno si es malo es por eso que en este vídeo te quiero compartir toda la información que debes de conocer al respecto de este programa de pestañas pelo a pelo y volumen ruso antes de ingresar a él además también déjame advertirte que no accedas a este programa sin consultar toda la información a través del sitio web oficial de que muchas personas han estado perdiendo su dinero han estado perdiendo el acceso a los beneficios que incluye este programa y por eso en el primer enlace y en la descripción del vídeo te dejo el sitio web oficial para que puedas consultar toda esta información además de un descuento especial por tiempo limitado si tú estás buscando una manera de generar ingresos a través de los negocios de la belleza a través de la estética eres una apasionada por las pestañas entonces este es un curso ideal para ti ya que en este programa tú aprenderás a cómo poner todo tipo de pestañas pelo a pelo con la técnica de volumen ruso no necesitas tener experiencia previa no necesitas grandes cantidades de dinero para poder ingresar a esta formación y para poder emprender tu propio negocio puedes empezar desde tu casa con poca inversión y aún así vas a poder obtener excelentes resultados en este masterclass de pestañas pelo a pelo y volumen ruso te convertirás en una lazista profesional y lograrás un negocio rentable y exitoso que en el cual tú vas a poder aprender la forma correcta la forma muy didáctica todos los temas relacionados con esta técnica aprenderás desde lo más básico hasta las especialidades que te convertirán en una lazista profesional también identificarás todos los tipos de ojos que existen y el tipo de diseño que tienen así también hacer las correcciones necesarias personalizando tu trabajo también podrás conseguir más clientes mayores entradas de dinero y te convertirás en una gran profesional todo esto lo vas a poder aprender a través de sencillas lecciones en formato de vídeo ya están grabadas puedes ver a cualquier hora del día desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo las vas a poder ver en cualquier horario vas a poder ir a tu propio ritmo y vas a poder ir aprendiendo cuando tú quieras en cualquier horario después de la escuela después del trabajo al despertarte al acostarte realmente es un curso muy versátil está enfocado para todas aquellas personas que desean aprender sobre el mundo de las pestañas no tienen mucho dinero para poder comenzar para poder emprender y realmente lo quieren hacer para salir adelante para poder darle una mejor vida a sus familias para poder tener una mayor cantidad de ingresos realmente es una muy buena opción no necesitas experiencia previa para poder ingresar a este programa y vas a poder aprender todo muy pero que muy bien desde cero es un programa muy práctico y muy fácil de que tú puedas aprender todo sobre las pestañas pelo a pelo y volumen ruso y si estás interesada en aprender te dejo el sitio oficial en la descripción de este vídeo para que no pierdas tu dinero para que tengas el acceso a todos los beneficios además de un descuento especial por tiempo limitado y si tienes alguna duda o alguna pregunta déjamela en los comentarios para poder ayudarte lo más pronto posible y si tienes alguna sugerencia también déjala en los comentarios y sin más que decir espero que este vídeo te haya ayudado y nos vemos en la próxima